Hola Cuando mi voz cerca de ti escuches Piensa mi reina que a ti te canto Porque en el mundo no encontrarás un amor como este Lo que pretende para tu alma que tanto añora Si alguna vez el destino cambia nuestros caminos Y nos separa Olvidar todo quizá lo logre pero seguro Que lo difícil será borrarme tus lindos ojos Cuando yo muera Allá en el cielo estaré esperando A que tuya es para seguir nuestro amor Nunca te olvides de quien te canta Nunca te olvides de quien te adora Porque en el mundo no encontrarás un amor como este Lo que pretende para tu alma por siempre estar Pues que ayer te vi la cara sucia Hoy te la veo muy bonita Es que tu amante te la limpia Para que te veas más bonita De quien te da De quien te da